Bueno, hoy los teléfonos no son nuestros aliados por lo visto, tampoco estamos escuchando a María Beatriz. Vamos a intentar revisar el contacto, la comunicación con ella. Con ella vamos a hablar sobre una consulta interna que se hizo este fin de semana a los comités estadales de Primero Justicia y ese es el tema que queremos tratar con ella. Vamos a ver, creo que ya la tenemos nuevamente en línea. María Beatriz nos escucha. Sí, gracias Maripili, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y el contacto. Encantada de saludarte María Beatriz. Queríamos saber cómo fue la consulta que entendemos se realizó este fin de semana de los comités estadales de Primero Justicia. Primero, cómo fue la metodología, cómo fue la forma de llevar a cabo esta consulta y qué resultados obtuvieron. Sí, bueno, de verdad que es una noticia muy importante para nosotros y creo que una buena noticia para el país, que haya un partido vivo que esté activado en cada uno de los rincones de Venezuela. Nosotros hicimos un proceso, estamos en un proceso que hemos venido trabajando de una manera muy amplia, democrática, garantizando la participación. Para nosotros era sumamente importante la escucha de las regiones. Evidentemente no es un proceso, lo que había confusión en redes sociales o en informaciones que se hablaba de una elección interna de Primero Justicia, no era ese el objetivo. El proceso de selección de la candidatura del candidato de Primero Justicia ha tenido la construcción de un reglamento. En ese reglamento se prioriza la construcción del consenso. Para poder construir ese consenso, hemos dicho que era muy importante que se basara en condiciones objetivas, es decir, no lo que fuese ningún tipo de imposición, sino que fuese lo que efectivamente nosotros pudiéramos constatar. Y uno de los elementos que habíamos establecido como súper importante era escuchar a la dirigencia. Quienes intervinieron en la consulta el sábado 25, alrededor de 3.000 justicieros y justicieras a nivel nacional, son los presidentes y vicepresidentes de los distintos municipios, donde nosotros pudimos evaluar y recibir directamente, sin cortapisas, la opinión de cada uno de esos delegados de los municipios y de los estados en 25 comités políticos regionales. ¿Por qué son 25 y no los 23 estados nada más? Bueno, porque le sumamos el estado al municipio capital, al municipio libertador, por su trascendencia y su importancia. Y nosotros también estamos trabajando sobre algo que hemos construido, que es lo que llamamos nuestro estado 25, que son los justicieros y justicieras que están en el exterior. Entonces, en cada uno de esos comités políticos hicimos una actividad de escucha, de debate político, donde además se discutieron la visión estratégica para los años 23, 24 y 25, pero además se expresó en forma directa a quién se quería como banderado presidencial. Evidentemente, tuvimos un resultado y ese resultado fue muy contundente. Se dio como ganador de esa consulta a Enrique Capriles. Este evento pues marca también un hito importante en la escucha del partido. Y evidentemente pues tiene que venir un proceso de lo que es el Comité Político Nacional, que es la instancia que definitivamente designa al candidato. Las actividades previas son para animar ese juicio de ese Comité Político Nacional. Es porque esta consulta no es vinculante. Esta consulta no es vinculante. O sea, quiere decir que más allá de lo que hayan dicho los estados consultados, el Comité Político podría tomar otra decisión. No, no. Y eso de hecho lo debatimos el día de ayer. O sea, no lo vemos posible por una razón. Formaron parte también de esa consulta los dirigentes regionales. Es decir, la consulta comprende a los dirigentes municipales, presidentes y vicepresidentes, y a los presidentes y vicepresidentes que forman parte de la Junta Regional. Es muy poco probable que en un Comité Político Nacional se contradiga lo que ya de base se dijo, ¿no? Pero además, los otros factores que se toman en consideración son los resultados de las encuestas, y es prácticamente improbable que ese resultado varíe en función de las encuestas. Pero hay otra cosa sumamente importante, que forman parte de la Junta de Dirección Nacional, tanto Enrique Caprile, como Juan Pablo Guanispa, como Carlos Ocariz. Y el día de ayer estuvimos reunidos. Ha sido una manifestación muy clara por parte, por ejemplo, de Juan Pablo Guanispa, cuando señala que claramente el abanderado es Enrique Caprile y que todo lo que tenemos que hacer es construir todo un proceso de consenso que es el que estamos planificando y construyendo para lograr esa candidatura con toda la fuerza necesaria que necesita Venezuela para poder derrotar a Maduro, que básicamente es el objetivo. Ajá, pero eso significa entonces que Caprile sería el candidato de Primera Justicia dentro de las primarias, porque ustedes también se van a medir en primarias, según entiendo. Obviamente, nosotros somos uno de los principales partidos que más hemos luchado y hemos defendido, vamos a defender las primarias como un bien muy importante para el venezolano. Aquí no hay ninguna duda de esto. Ok, pero entonces Caprile es el candidato... Primaria es un elemento determinante, lo necesita Venezuela. Ok, pero entonces Caprile sería el candidato de Primera Justicia para esas primarias, ¿correcto? Bueno, necesitamos llevar adelante el Comité Político Nacional del Partido para formalmente yo decirte con todas las letras lo que tú acabas de decir, pero evidentemente Caprile fue el abanderado de la consulta y todo apunta a que en el Comité Político Nacional esa formalización va a quedar hecha. ¿Cuándo es ese comité? Lo más probable es el 10 o alrededor del 10. 10 o 11 de marzo es probable que sea la fecha. Y otra cosa que te quería preguntar, todo el mundo sabe que Enrique Caprile está en este momento inhabilitado. ¿Cómo ustedes harían en el caso de que él participe a nombre de Primera Justicia en las primarias y eventualmente resultara ganador? ¿Cómo sería eso? Porque si está inhabilitado no puede participar en las elecciones. Entonces, ¿qué respuesta habría para eso? Lamentablemente en Venezuela todos están inhabilitados. Guaidó está inhabilitado. María Corina tiene código rojo que supuestamente eso es y que está inhabilitado. O sea, el tema aquí es que enfrentamos a un régimen que no quiere dar garantías ni garantizar los derechos políticos de los venezolanos. Y nosotros estamos absolutamente en rebeldía de calarnos que Maduro escoja a sus contrincantes, a su medida. Y eso es precisamente parte de la gran lucha que los venezolanos tenemos que dar. Aquí hemos vivido claramente la experiencia de Ballinas. Y resulta que en aquel momento habilitaron a Superlano para que compitiera y después cuando ganó lo inhabilitaron. Y sucesivamente vimos lo que ocurrió. Pues Venezuela tiene el tamaño y la capacidad para luchar en principio desde todo punto de vista para que los derechos políticos se respeten. Aquí yo creo que para el 2024 no vamos a vivir un escenario como el 2018 donde Maduro en contra de todos los pronósticos y habiendo tenido todas las advertencias de lo que no podía hacer se dio unas elecciones a su medida, cortó y pegó para dárselas. Y bueno, tuvo y tenemos todavía y sufrimos las consecuencias de la ilegitimidad de esas elecciones. Yo creo que él en este momento no está ni en la capacidad ni tiene la disposición de hacerlo. Yo creo que él está buscando darse un shampoo de democrático. Yo creo que él anda en la búsqueda de pretender decir que en Venezuela no está pasando nada. Pues para eso va a tener que garantizar que las habilitaciones de los candidatos sean una realidad. Bueno, pero eso significaría entonces que si no se habilitan... Esa es una lucha de primera justicia, es una lucha de Venezuela toda. Pero una pregunta, como lo comparas con el 2018, eso significaría que si no se habilita, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Enrique Capriles, entonces no participarían de las elecciones, convocarían a la abstención nuevamente como lo hicieron en 2018. Bueno, yo me imagino, yo creo, ¿verdad?, que una de las cosas prioritarias es que los resultados de las elecciones primarias, sea que el abanderado electo por elecciones primarias, tiene que ser habilitado. Porque una de las cosas que más claro tiene la comunidad internacional en este momento que aún puede hacerle la corte en algunas cosas, es que hayan elecciones primarias, que se respeten los resultados de las elecciones primarias y que haya elecciones presidenciales en Venezuela que puedan ser justas, libres y verificables. Acuérdate que la comisión que envió la Unión Europea hizo una serie de observaciones muy importantes y dentro de esas observaciones muy importantes está la habilitación de la oposición, de los candidatos de la oposición. Y yo creo que no es un tema de debate si nosotros queremos o no queremos participar, si básicamente nuestra lucha es porque aquí hayan elecciones, elecciones libres, y elecciones donde tengamos nosotros respeto de las garantías políticas de los venezolanos. Porque si no, Maduro pues entonces puede hacerse unas elecciones dentro de Miraflores y que se cuente él solo concilia, pues. Bueno, el asunto es que hay muchas observaciones al respecto. De hecho, acabo de entrevistar a José Drito, quien antiguamente era militante de Primero Justicia, que después pasó a otras toldas, denunciando que no le están permitiendo participar en el proceso electoral de primarias. Entonces, bueno, si ya las elecciones primarias tienen esta dificultad... Realmente desconozco, yo desconozco sobre eso, pero yo he visto y he hecho seguimiento al comportamiento de la Comisión Nacional de Primaria. Ha sido una comisión de altura, de absoluto respaldo, de gran credibilidad, y ha tenido una amplitud importante. Lo he visto que ha recibido hasta visitas no deseadas o indeseables. Así que, no sé quién miente, pues. Ya. Bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros, María Beatriz, y que nos hayas brindado toda esta información de lo sucedido este fin de semana dentro de Primero Justicia. Muchas gracias. Gracias a ti, Maripili. Excelente. Gracias. Amigos, María Beatriz Martínez, ella es presidenta de Primero Justicia, con quien estábamos conversando respecto a la consulta realizada por el partido Primero Justicia este fin de semana, donde los consultados consideraron que la persona para ser el abanderado por Primero Justicia en las elecciones primarias como candidato presidencial debería ser Enrique Capriles. De todas maneras, esta no es una decisión tomada porque se tiene que ratificar en el comité directivo.